Porque no le impugna la provincia, porque le tiene mucha más capacidad de acción en todos. Que si se apoya, si se colabora, pero Trujillo le corresponde a los trujianos, esperanza a los esperanzinos por venir a los providenios. De lo contrario, no hubieran posancales elegidos por el voto popular, no hubieran dependencias policiales, no hubieran autoridades fiscales ni judiciales que tengan sus oficinas en esas jurisdicciones. Se mantiene firme en su posición sobre el trabajo de las autoridades ediles sobre seguridad ciudadana. El alcalde provincial de Trujillo tampoco considera que el patrullaje del ejército solucione este grave problema. Elidio Espinosa además minimizó la propuesta de su homólogo de la esperanza de declararlo persona no grata. Yo respondo en lo que a mí me compete, y la tarea del municipio es preventiva, que sí le exigimos a los represores que hagan su trabajo así, y ahí está el resultado. Recuerden en 2007, al 2011, ¿qué le exigimos? Ayude, no, 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 dejen solos. Cuando era policía, los alcaldes estaban tranquilos porque lo hacía trabajar a mis colegas policías y estaban apoyando los fiscales, los jueces, los gobernadores, las juntas vecinales. Y ahora que he dejado de ser policía y soy alcalde, quieren que siga trabajando como policía, ya no. Ante estas declaraciones, el burgomaestre Esperanzino se pronunció rápidamente. Señaló que la iniciativa para que los miembros del ejército resguarden las calles estarían paradas en la constitución política. Además, calificó de ligereza las expresiones respecto a las coordinaciones sobre seguridad con los municipios distritales. Su artículo 4, el inciso C, dice el ejército podrá ayudar en el patrullaje a la Policía Nacional. Nosotros ya no estamos pidiendo el estado de emergencia, que sí lo dice la constitución. Entonces, yo creo que se está malinterpretando mal el pedido que ha hecho el Consejo de la Esperanza. Son frases que ha mencionado el alcalde, un poco desafortunada, de decir que él solamente es alcalde de Trujillo Distrito, que cada distrito tiene su alcalde, su policía, tiene su ministerio público, su poder judicial. Hasta lo acusó de estafador sobre sus promesas durante la campaña electoral. Recordó que fue la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana el ofrecimiento que le dio el triunfo en el último proceso electoral. Muy ligeras estas expresiones, teniendo en cuenta que él es alcalde provincial, todos los distritos lo han elegido. Y si él piensa así, yo creo que le ha estafado a Trujillo, porque se aprovechó, digamos, en su momento de los votos, y una de sus banderas ha sido el tema de la seguridad. Entonces, ahora, lavarse las manos y decir que la responsabilidad es solo de los alcaldes. Oye, él es presidente del COPROCE, es del Comité Provincial. Entonces, si él ya no quiere intervenir en el tema de los distritos de la Esperanza, entonces, ¿qué hace opinando en el tema del Ejército? Porque no deje a nosotros, ¿no? Daniel Marcelo le exhortó al burgomaestre Trujillano, dejar a un lado la soberbia y se dedique a trabajar contra este problema social. Díganme lo que sea pobre.